Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Que Dios les bendiga, hermanos. ¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Demos palmas de alabanza al Señor, amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero darle gracias al Señor, amado hermano, primeramente por esta bendición de poder estar con ustedes, con mi pastor Fidel, su esposita, la pastora Rosita, ¿verdad? Su familia, sus hijas que están atrás. Que Dios les bendiga a ellas, amablemente, siempre ayudan a la transmisión. Esa es una bendición, darle gracias a la iglesia por haberme considerado, invitado, mi pastor para este aniversario. Que la iglesia cumple su mayoría de edad, creo, ¿cierto? Hoy día 18 años, para la gloria del Señor. Nuestro hermano Héctor, por ahí nos gozábamos en delante, fuimos a almorzar juntos, que al Señor les bendiga. Nos conocemos, creo que desde el año 2014, 2014, 2014, por ahí nos conocemos para la gloria del Señor y desde ahí que hemos tenido una linda comunión con nuestro pastor. Y de verdad que algunos meses estuve, amado hermano, sin poder viajar a los Estados Unidos porque se venció mi visa. Yo tuve una visa por 10 años para viajar a predicar y se venció, amados en el Señor, y como chileno, teníamos una opción para entrar a Estados Unidos, que se llama una visa que le dan a todos los chilenos, se llama una visa Wider, solo se llena por internet un formulario y uno entra a Estados Unidos. Y yo entré así dos veces a predicar, pero la tercera vez me dijeron, no, no puedes entrar con esta visa y ya no vas a poder viajar más, tienes que renovar tu visa o no entras. Y yo me preocupé porque cuando Estados Unidos te rechaza una visa, es complicadísimo poder entrar. Pero a Dios gracias, hermano, hablé con un hermano en Chile y él me guió para llenar nuevamente la visa que a mí se me había vencido y llené, hice la aplicación por internet, demoré bastante porque el americano pregunta, ¿hasta por mi abuela preguntaron? De verdad, preguntaron hasta por mi abuela, ¿dónde estudié? Cuando era pequeño, ¿dónde estudié? ¿En qué colegio? ¿Las direcciones? ¿De qué año hasta qué año? Estudié la primaria, después secundaria. Todos preguntaron, hermano. Bueno, ustedes saben cómo es esto, ustedes están acá, conocen, amados hermanos, cómo es de complicado. Pero a Dios gracias que creo, no sé si fueron dos meses que pasaron después que apliqué, que ellos me llamaron que estaba aprobada y me dieron por 10 años más de venir a predicar la palabra del Señor, hermano. Para la gloria del Señor. Así que aquí estamos, hermano, y gracias a nuestro pastor Fidel también por su apoyo. Siempre, amado hermano, en aquellos días le pregunté algunas cosas a él, estaba bien nervioso yo, llenando esa aplicación. Pero estoy contento de estar con ustedes y saber que esta iglesia remanente fiel, amado hermano, permanece en la sana doctrina y la senda antigua. Porque lo primero que uno hace cuando llega a una iglesia, mira a la esposa del pastor, ¿cierto? A veces hay pastores que hablan de sana doctrina y uno le mira a la esposa y la esposa anda, pero hasta maquillado, hermano, santo es el Señor. Entonces uno dice de qué, de qué sana doctrina y senda antigua hablamos, pero aquí al mirar a la sierva del Señor, uno dice, santo es el Señor aquí, parece que se vive lo que se predica. A su nombre, a su nombre, oye, no se escucha aquí arriba, a su nombre, por ahí va, gloria al Señor. Vamos a ir a la palabra, amados hermanos, y fíjense que si quieren se ponen de pie, amados hermanos, vamos a buscar en el Evangelio de Lucas, capítulo 18. Y Dios me dio una palabra un poco fuerte. El puro pastor dijo, amén, ahí gloria al Señor. Dios me dio una palabra un poco fuerte, como es típica de nuestro ministerio, de nuestro llamado que Dios nos ha hecho. Y sabe que yo estaba un poco preocupado, dije, pero cómo voy a predicar una palabra fuerte en un aniversario. Y luego meditando, amados hermanos, conversando con un hermano, un siervo del Señor, me decía, le dije a él, ¿qué opinas tú? Le dije, yo predico una palabra más o menos fuerte en un aniversario. Y él me dice, ¿sabes pastor? Me dice, estaba meditando en el libro de Apocalipsis cuando Cristo, el Señor Jesucristo le escribe a las siete iglesias y dice, ¿sabes qué? Me di cuenta que a las siete las reprendió. No dejó ni una sin reprensión. Entonces me dijo, ¿cuál es el problema? Es que si es de Dios la palabra hay que recibirla. Así que vamos a la palabra, hermano, Lucas 18. Lucas 18, yo quiero leer desde el verso 9 en adelante. Si me dan un poquito de monitor, porque estoy un poquito afectado de la garganta, hermano, por favor. Para los que no saben, en Chile estamos con el verano, pero el calor por ahí arriba. Y aquí vinimos a grados, no sé cuántos grados hay ahora, pero un frío tremendo, santo es el Señor. Así que que Dios nos ayude a cuidar esta garganta para seguir predicando. Lucas 18, verso 9, dice el título, la parábola del fariseo y el publicano. Leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y la iglesia dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba con Dios. Ay, perdón, me equivoqué. ¿Cómo dice? Consigo mismo, de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano, más el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Amén y amén. Deben un minuto para orar, hermano, que Dios nos dé su palabra. Amén. Padre, en el nombre de Jesucristo, vamos ante tu divina presencia, amado Dios, en esta hora para poder, Dios mío, pedirte que nos des tu palabra, esta palabra que hemos leído. Danos la exhortación, Dios mío, la enseñanza. Hemos venido, Dios mío, a oír tu voz, Padre Celestial, voz de Dios y no voz de hombre, Padre. Por amor de tu nombre, toma el control de mi vida, de mi garganta. Y ayúdame a predicar tu palabra con libertad. Esa libertad que tú ya me tienes acostumbrado, Padre. Esa libertad que da tu espíritu, Dios mío. Porque escrito está que donde está el espíritu de Dios, allí hay libertad. Unge mi garganta, Padre, para predicar tu palabra. Y yo predicaré, Dios mío, y no lo haré para mi gloria, sino para la tuya, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Levante la mano al cielo, hermano, diga, Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Amén, amén. Y amén. Tomen su asiento, hermanos. Gloria al Señor para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos están aquí, hermanos? Gloria al Señor. Entonces, al leer esto, amado hermano, analizaba, pensaba un poco, amados hermanos, y todos sabemos que la apariencia, la apariencia engaña. ¿Cierto? A veces vemos algo como que es, pero no es. Santo es el Señor. Apariencia es mostrar cualidades que realmente no tenemos y no somos. es aparentar una cosa y ser otra. O sea, cuando hablamos de apariencia, hablamos de algo no genuino, no verdadero. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Y esto siempre, amados hermanos, ha sido un problema. Esto siempre ha sido un problema y lastimosamente un pecado muy practicado dentro del pueblo del Señor. Estamos hablando de la apariencia, de ser cristianos de apariencia, de vivir un cristianismo de apariencias. Santo es el Señor. Por si usted no lo sabe, este pecado, amados hermanos, este pecado delante de Dios ha sido muy repudiado, exhortado delante de Dios. Dios lo ha corregido en muchas ocasiones. Dios aborrece esta actitud dentro del pueblo de Dios. La actitud de la apariencia. ¿A su nombre? ¿Por qué Dios aborrece esto? ¿Sabían ustedes que la actitud de apariencia es, amado hermano, la obra que Satanás lleva adelante? Porque la Biblia dice, amado hermano, que el diablo finge, se disfraza de ángel de luz. Dice el, ¿cuántos más sus ministros? Santo es el Señor. Él finge. Segunda de Corintios 11, verso 14. El enemigo es quien también finge para atacar y destruir al pueblo de Dios. En la antigüedad sucedió un acontecimiento que me llama mucho la atención, amado hermano, en el libro de Josué, capítulo 9, versículo 3 al 15. Fíjense ustedes que había un pueblo llamado Gabaón y la orden era exterminar a todo el enemigo y sabe que estos hombres se disfrazaron y engañaron al pueblo de Israel y engañaron también a Josué y estaban llenos del Señor y fueron engañados. Santo es el Señor. ¿Será por eso que Dios aborrece esta, amado hermano, esta postura de apariencia? La apariencia no es buena. Una vez, gracias hermana, la apariencia no es buena. Alabado sea el nombre del Señor para siempre. Por eso es que a lo largo de la historia vemos al Señor siempre reprendiendo a su pueblo por aparentar lo que no era. Santo es el Señor. Cuando el pueblo finge, cuando la gente finge, cuando los hermanos fingen ser de Dios, ser verdadero y no lo son. En el Nuevo Testamento por ejemplo vemos a Jesús reprendiendo a los fariseos, amados hermanos, por su apariencia. Mateo 23, verso 23 en adelante. ¿Cómo vestían los fariseos? De una manera espléndida mostraban una santidad excesiva, se paraban en las plazas a hacer largas oraciones y este que hoy día escuchamos hoy día aquí orar aquí en la palabra que leímos era fariseo. Él oraba y decía gracias que no soy como este otro y tenemos hermanos así dentro de la iglesia. En Ecuador hacen así cuando la cosa se pone caliente santo es el Señor que Dios nos ayude yo voy a decir eso por mi usted no quiere que Dios me ayude que jamás estemos mirando al del lado por debajo de mi estatura espiritual ¿cuántos dicen amén hermanos? Dele palma de alabanza al Señor Cristo vive el pasaje que le cité de Mateo 23 verso 23 en adelante el Señor los reprendió duramente los trató mal oiga porque Cristo demostró su amado hermano su rechazo a esa postura les dijo hipócritas ¿se acuerdan? sepulcro blanqueado que por fuera os mostráis lindo a los hombres pero por dentro estáis llenos de huesos de muertos oiga imagínense mostrarse lindo por fuera a la gente y por dentro dice que están podridos santo es el Señor ¿seguimos? si esta es la introducción todavía no entramos hermano gloria al Señor a su nombre sea la gloria les dijo amado hermano hipócrita sepulcro blanqueado víboras serpientes les reprendió por la vida de hipócritas que llevaban una doble vida porque ellos se mostraban delante de la gente como los señores santidad pero por detrás eran terribles y no me vaya a malinterpretar que dicen por ahí que yo soy uno de los que más predico a favor de la santidad externa porque yo creo que nosotros debemos vestir con pudor y modestia como dice la Biblia ¿cuántos dicen amén hermano? o sea cristiano santo por dentro y santo por fuera ¿cuántos creen en la santidad externa? porque la santidad tiene que ser completa como dice la Biblia de Tesalonicense 5.23 y todo vuestro ser espíritu alma y cuerpo sean guardados irreprensibles bueno dice y el mismo Dios de paz os santifique por completo ahí suena mejor el versículo hay que citarlo como está escrito el mismo Dios de paz os santifique por completo o sea tiene que santificarnos no solo por fuera ¿cómo? ah que siempre le damos al otro lado pues se ha fijado que siempre le damos al otro lado para que vistan cierto con santidad por fuera pero a veces dentro de nuestras iglesias yo predique este mensaje pastor en mi iglesia porque también se produce un problema cuando la gente viene a nuestra congregación y rápidamente queremos que la mujer use falda no se pinte y no ha cambiado por dentro porque el primer cambio que tiene que haber no es que se ponga falda no es que se saque la pintura el primer cambio tiene que ser adentro y lo de adentro se refleja por fuera hay alguien que diga amen en esta noche hermano de lo contrario será pura apariencia y tendremos un problema gigantesco nosotros los pastores porque tendremos alguien que viste como como cristiana y cuando hable va a dejarla grande quien me entiende lo que estoy diciendo hermano ustedes han visto alguna vez una hermana rebelarse contra la iglesia e irse que la iglesia toda la vida vistió con santidad y cuando se va aparece con mini falda en internet al otro día que se fue se reveló y como para como para demostrar su su enojo con la iglesia sale toda pintada la han visto y uno se pregunta bueno y que pasó con esta hermana entonces todos los años que vivió con santidad externa era de verdad o era apariencia era apariencia nunca lo creyó en el corazón vestía con santidad para que no le digan nada pero el corazón ella en su corazón andaba como Shakira santo es el señor así que amados hermanos la santidad conviene a tu casa oh Jehová dice el salmista desde el siglo hasta el siglo y para siempre sigo con el tema amados hermanos santo es el señor para siempre dije que el reprendió a los fariseos duramente amados hermanos por su hipocresía lo reprendió porque aparentaban ser lo que no eran y dije que Dios no ayude a nosotros santo es el señor también en una ocasión el señor reprendió a una higuera que no tenía frutos no sé si se acuerdan en marco 11 verso 12 porque la biblia no habla amados hermanos que tenía bastante follaje bastante hojas era una higuera extraordinaria que por fuera se mostraba llena de frutos y Cristo fue a buscar dice imagínese a revisar todo y no pilló ni un higo porque la higuera da dos frutos da la breva y da el higo la grande y el pequeñito y Cristo dijo aquí algo debe haber como hay tanta hoja como alumbra tanto como hay tanta apariencia y cuando buscó no encontró y lo mismo pasa en la iglesia a veces se le fue el avivamiento hoy día a veces hermano tremenda apariencia que tenemos y cuando Cristo de verdad mete ahí la mano para buscar para revisar nada pura apariencia pura boca alguno santo es el Señor oiga habito eso que puro habla puro habla pero nada hermano porque el árbol se conoce no por la hoja no por el follaje no por como viste porque algunos a veces nos quieren engañar y se ponen un traje hermano y se compran una biblia hermano biblia de evangelista biblia del expositor y traen así una biblia y uno lo ve cuando si tengo aquí gracias hermano cuando llegan a la iglesia uno les mira esa biblia que traen y uno dice pero este hombre la pinta hermano este hombre debe ser un evangelista internacional debe ser un pastor un presidente de un concilio que será pues santo es el Señor pero solo es pantalla solo es apariencia igual que aquellos que oran amado hermano y hacen largas oraciones aquí para que los veamos digo aquí no en remanente fiel sino que me refiero a la iglesia allá en Chile nos pasa no aquí para que usted santo es el Señor tremendas oraciones esas palmas son para el Señor hermano amén de la fuerte para Él a su nombre entonces Cristo reprendió a la iglesia y le dijo nunca más nazca de ti fruto alguno santo es el Señor a Dios le interesa los frutos claro que sí bendiéndose al nombre del Señor para siempre estamos hablando del evangelio del cristianismo de apariencia como andamos nosotros hermano somos genuinos somos verdaderos o somos medio medio falsos también santo es el Señor Cristo vive Cristo vive está mirando en la Biblia y hay varios ejemplos amados hermanos en la escritura que nos ilustran el peligro del cristianismo de apariencias la importancia de tener una fe verdadera genuina en Dios de tener una comunión genuina y verdadera con Dios le nombré a los fariseos se acuerdan ustedes del joven rico en Marcos capítulo 10 verso 17 el joven rico amado hermano que se acercó a Cristo y le preguntó que se debía hacer para heredar la vida eterna Jesús le dijo vende todo lo que tienes y sígueme dáselo a los pobres y sígueme y que hizo él se fue triste porque la Biblia dice que tenía muchas posesiones y este ejemplo nos muestra amado hermano como el amor a las posesiones materiales pueden impedir una verdadera entrega a Dios o sea y la Biblia nos vuelve a nombrar al joven rico y queda la lectura de él queda la imaginación del lector que habrá pasado con él sería salvo o no sería salvo santo es el Señor la Biblia nos nombra otro ejemplo de apariencia que se llama un matrimonio porque hay matrimonio pura apariencia se acuerdan de Ananía y Zafira como no nos vamos a acordar nadie quiere predicar de ellos santo es el Señor oiga nadie quiere predicar de Ananía y Zafira es que nadie quiere hablar de que Dios puede matar a alguien pero el Dios de la Biblia si lo puede matar porque aquí dice que por mentiroso Dios los mató pase de largo pastor y no toque ese tema esos capítulo 5 ustedes lo pueden leer si quieren en casa Ananía y Zafira vendieron una propiedad ¿se acuerda? decidieron retener parte del dinero o sea esto es así para hacerse la cortita en cuanto a ese tema todos en la iglesia primitiva vendían propiedades y traían el dinero y lo entregaban en las manos de los siervos de Dios ¿por qué? porque ellos eran los hombres de confianza ninguna amén gloria al Señor toda la confianza al hombre de Dios pues gloria al Señor y entregaban esas cantidades de dinero y dicen que ahí repartían todo entonces Ananía y Zafira dijeron ey y nosotros no vamos a pasar al frente mira todos entregan algo pasan al frente se ve bien bonito que te aplaudan se ve bien lindo pasar aquí arriba y entregar algo y pasar y que todos vean que también estamos entregando santo es el Señor apariencia no era de corazón genuino porque hay viejitas en la iglesia a veces que traen buena suma de dinero para ayudar y dice no le diga a nadie pastor y hay otros que traen un peso hermano y vienen así para dejarlo a la ofrenda levantando polvaera para tirar un peso ahí ahora va lo que el vive pura apariencia entonces ellos trajeron la plata o sea vendieron una propiedad y cuando vieron que era mucha plata lo que les dieron no y que van a hacer esto los apóstoles aquí quieren más plata en la iglesia es como la gente a veces cuando tiene que diezmar empieza a ver y dice oye gané mucho este mes como voy a llevar esto tanto a la casa del Señor como voy a diezmar de esto santo es el Señor por eso uno tiene que aprender que el diezmo es del Señor treamene gloria el diezmo es del Señor y cuando uno diezma uno tiene que diezmar de lo que Dios le da uno no tiene que andar pensando que es mucho que es poco cuanto es el diezmo es el diezmo gloria al Señor y aprenda a diezmar en lo poco sino nunca te van a poner sobre mucho algunos dicen si yo tuviera harta plata diezmaría y si no diezmaría ahora que tienes poco como vas a diezmar cuando tengas mucho seguimos apariencia es amado hermano lo que pasó con Ananía y Zafira entonces Pedro los confrontó por su mentira y ambos fueron muertos instantáneamente santo es el Señor o sea por una mentira esto destaca amado hermano la importancia de la honestidad en el cristiano la honestidad delante del Señor la sinceridad en nuestra relación con Dios y con los demás a su nombre Cristo vive alabado sea el nombre del Señor para siempre en esta porción que hoy día leímos bueno la Biblia está llena de ejemplos de apariencia hay muchos más usted va a encontrar apariencia hasta amado hermano en la parábola del sembrador va a encontrar gente de apariencia en tantos lados santo es el Señor en la porción que hoy día leímos encontramos amado hermano un cuadro claramente de apariencia dice primero unos que creían como dice verso 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos se acuerdan lo que leímos Lucas 18 verso 9 a unos que confiaban en sí mismos como justos sabe le digo la verdad usted no debe confiar en que usted es bueno en que usted es justo todos los que estamos aquí somos pecadores yo me incluyo todos somos pecadores esta carne no es buena esta carne es mala y nosotros somos justificados delante de Dios por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y cuando hablemos de que tan buenos somos y que todo lo que hacemos démosle la gloria a Dios mejor hermano porque todo lo que hacemos es por la gloria de Dios por la misericordia de Dios a su nombre estos aparentaban ser justos dice santo es el Señor Cristo vive y este fariseo estamos hablando de los maestros de la ley no estamos hablando de cualquiera imagínese amado hermano que estos eran los doctores de la ley si usted quiere saber si ellos estaban bien o mal imagínese la oración que hacían y hay un hombre que fue de ellos y tuvo que ser transformado para ser salvo quien no si hay varios pero el más grande de todos los que fueron transformados es Saulo de Tarso fariseo de fariseos era descendiente este nació en el fariseismo las tenía todas era un hombre adinerado tenía todo lo que cualquiera quisiera tener tenía un nombre era de renombre Saulo y estaba entre ellos era celoso de la ley dice que a todos sus contemporáneos a todos en su curso en los estudios los sobrepasaba a todos su capacidad intelectual era impresionante hablaba cuatro idiomas tenía dos nacionalidades sus padres tenían billetes y él aventajaba todo y estudiaba los pies del sabio más grande de ese entonces el rabino Gamaliel dicen los que comentaristas bíblicos que ellos creen que se cree que en aquel entonces Saulo de Tarso iba a reemplazar a Gamaliel en el futuro como sería el conocimiento que había en Saulo de Tarso que cuando él pedía cartas para ir a amado hermano meter a la cárcel a los cristianos la autoridad inmediatamente se la entregaban porque era Saulo de Tarso no era cualquier muchachito por ahí era un hombre de la autoridad él dijo maten a Esteban yo soy la autoridad aquí pongan la ropa en mis pies no era cualquiera y cuando vino a Cristo y cuando se le apareció a Cristo donde quedó el grandote y todos los estudios y toda la plata y todos los idiomas de cabeza a la tierra cuantos dicen amén hermano que hasta los más grandes tienen que topar tierra cuando vienen delante de Cristo gloria a Dios para siempre se convirtió a Cristo y debe haber sido algo terrible si usted lo mira terrenalmente debe haber sido algo terrible convertirse a Cristo en la posición de Saulo desde aquel día yo creo que lo echaron de la casa si hasta ahora hasta el día de hoy después de dos mil años si se convierte un muchacho del judaísmo se convierte a Cristo que le pasa lo expulsan es repudiado expulsado no puede participar en ninguna fiesta con su familia y Saulo se convirtió a Cristo se cree que estuvo como tres años como desaparecidos de la historia sus tres primeros años los comentaristas bíblicos dicen de Saulo que estuvo desaprendiendo me costó entender eso a mí desaprendiendo su religión para conocer a Cristo dejar de lado los días de reposo lunas nuevas y cuanta fiesta y cuantos sacramentos y cosas para conocer a Cristo tuvo que dejar de lado toda su religiosidad para conocer a Cristo para amar a los gentiles a los cuales había aborrecido desde que nació que tremendo hermano y los gentiles para los judíos los miran como un puerco el judío no se acerca un gentil yo llegué a Nueva York donde los hermanos a ver unos hermanitos allá en Nueva York y me encuentro con dos muchachos que venían así y venían así delante de la gente no querían que nadie se le acercara dos muchachos judíos en el aeropuerto y yo dije pobrecito ellos no saben no saben que ya Cristo no hace excepción de personas no llamé ese inmundo Pedro a lo que yo santifique cuantos dicen amén hermanos gloria a Dios así era Saulo de Tarso pero convertido a Cristo ahora trabaja con Tito que es griego y con nombre romano Tito santo es el Señor con Timoteo y es apóstol a los gentiles quien puede entender eso hermano que tremendo gloria al Señor la gloria es de Cristo se acabó el fariseo y nació el hermano Saulo el hermano Pablo ahora se acabó Saulo y ahora es Pablo se acabó la buena vida Pablo cuando Dios le dice a Ananía que ore para que reciba la vista se acuerda voy a orar por ese diablo dijo Ananía es el que mata a los hermanos yo no oro por él santo es el Señor y el Señor le dice ve porque instrumento escogido en mi mano me es este escuche este y escuche esto y yo le voy a mostrar cuanto le es necesario padecer por mi nombre aquí vamos a ver si es de verdad o de mentira este siervito cuanto dicen amén hermano gloria a Dios cuantos son de verdad aquí cuantos son pura apariencia hermano estamos llenos de gente de pura santo es el Señor para siempre a su nombre sea la gloria Cristo vive hermanos le damos palmas de alabanza al Señor dice que el fariseo puesto en pie oraba al Señor bueno dice que oraba con el mismo era tan arrogante que ni siquiera oraba a Dios y oraba con el mismo santo es el Señor y este cuando oraba parece que oraba como que Dios le debía algo yo doy diezmo de todo lo que recibo ayuno dos veces a la semana hermano si usted de verdad nunca ande hablando lo que usted hace hasta cuando ayune Cristo dice para el Señor y cuando oremos hagámoslo para el Señor cuando hagamos algo en la obra para el Señor cuando dicen amén hermanos este era fariseo era maestro de la ley sabía todas las normas las ceremonias de Israel estaba en el templo en el culto pero todo lo que ellos hacían era pura apariencia por eso Jesús les dijo que eran sepulcros blanqueados o sea iban al culto oraban ayunaban diezmaban cantaban pero su vida estaban no estaban de acuerdo a la voluntad de Dios no eran congruentes con lo que aparentaban solo era formalismo se mostraban bien solo para ser alabados y aprobados por los hombres respetados por los hombres cuidado con esto porque a veces llega tanta gente a nuestra iglesia hermano y sabe que empiezan a buscar que uno como pastor los apruebe pero ellos no buscan el ser aprobados por Dios cuando uno viene a la casa del señor a trabajar en la obra de Dios uno tiene que disponerse a trabajar no al ojo yo quiero hacer aseo pero a que hora viene el pastor para que me vea haciendo aseo yo quiero ordenar silla pero quiero hacerlo cuando estén todos para que me vean que yo ordeno silla yo quiero hacer algo pero quiero que me vean haciendo ahí eso no es verdadero eso es pura apariencia hermano eso no sirve el otro día conté un testimonio a los hermanos le conté un testimonio allá en Chile que yo viví lo escuché hace muchos años atrás yo estaba predicando en un lugar que se llama Búfalo creo que era de Nueva York para adentro una parte en Búfalo frontera con Canadá mire yo estaba allá predicando y un pastor mexicano un chiquito mexicano me contó un testimonio que le pasó y dice que él fue 20 años el que manejaba la la ven de la iglesia y dice que el pastor era así con él mire y entonces duro dice que la ven se le estaba poniendo vieja pero vieja y él oraba señor toca a este pastor a este pastor a este pastor a este pastor que me dé para el gas así dice que oraba oraba señor toca al pastor a marrete que no me da nada tanto año ocupando la ven para llevar a los hermanos y no daba nada dice él que había que comprar neumáticos él tenía que ir y comprar porque el pastor no le daba y la ven bien viejita ya entonces dice que un día vino un evangelista a predicar a la iglesia dice que el evangelista empezó a predicar y el evangelista le habló y le apuntó a él y le dijo el que trabaja para el hombre sueldo de hombre recibe pero el que trabaja para Dios sueldo de Dios recibe y dice el hombre dice el hombre que ahora es pastor ahora él es pastor se me olvidó preguntarle si le daba al que reparte ahora no hermano capaz que sea igual y digo el hombre que al otro día porque el evangelista que predicó le dijo el que el que trabaja para hombre sueldo de hombre recibe y el que trabaja para Dios sueldo de Dios recibe mañana te bendigo le dijo así dice el señor mañana te bendigo ¿cuántos creen en la palabra de Dios? escuche esto dice que al día siguiente él estaba en su casa a mí me lo contó el mismo pastor que lo vivió dice que él estaba en su casa y lo llamaron de un dealer y le dijeron tú eres fulano de tal sí y le dice mira yo no sé si tú crees los milagros pero yo soy cristiano y esta madrugada en oración me apareció un ángel al lado mío y me hizo apuntar tu nombre y tu número de teléfono y me mandó a regalarte una vez del año ¿cuántos saben que Dios puede hacer algo así hermano? miren cuidado que no ando predicando milagros le estoy contando un testimonio que yo lo escuché hace años atrás porque cuando trabajamos al ojo no vamos a recibir nada hermano pero si trabajamos para Dios Dios no falla en pagarnos en bendecirnos en darnos en abundancia a su nombre alabado sea el nombre del Señor para siempre el problema de nosotros que a veces somos puras ¿cómo está la oración hermano? uy hermano yo soy tremendo orando fíjese que había una hermana que decía que oraba 18 a 20 horas diarias pero ¿cómo le vamos a creer eso hermano y cuando dormía? no digo yo oro 18 a 20 horas diarias dijo todos los días no hombre santo pura apariencia por hablar la gente a veces habla tantas cosas como aquello que dice yo hay unos 35 días del mes pura apariencia para sorprender a los demás pero y delante de Dios que nos conoce fíjese que yo estaba leyendo en el libro de Apocalipsis cuando le escribe a la iglesia le escribió en Apocalipsis capítulo 3 a una iglesia y le dijo tú tienes nombre de que vives pero estás muerta se fue el avivamiento a los zapatos ahora alabe lo que él vive hermano si la palabra le pega digame gloria a Dios es palabra de Dios a lo mejor todos creen que estoy vivo espiritual y estoy muerto delante de Dios la gente a veces empieza a mirar a la gente a los demás y santo es el Señor dice unjame usted ore por mí usted se ve como que el rey se lo pasa viendo tele unjame usted le dice santo es el Señor hermano Cristo vive tenía apariencia de que estaba viva pero estaba muerta y hoy en día hay mucha apariencia dentro de la iglesia nosotros vemos apariencia dentro de la iglesia vemos apariencia mire déjeme decirle la verdad en todas las áreas de la vida en delante no terminé con los matrimonios porque Ananía y Zafira cuando vinieron delante de Pedro vino Ananía el varón y dijo mira Pedro aquí traigo lo que vendí la propiedad y se ha guardado un resto y Pedro dijo por qué viene a mentirle si no le están mintiendo al hombre sino al Espíritu Santo ahora mismo muere se murió y los jóvenes de la iglesia como eran espirituales y obedientes vayan a enterrarlo le dijo Pedro o agarrarlo y van al cementerio y lo enterraron y más tarde llegó la esposa y Pedro le dijo es verdad que vendieron en tanto la propiedad Zafira y ella dijo sí porque hay matrimonio que la única vez que se ponen de acuerdo es cuando van a mentir oiga llegan a la iglesia algunos pelearon todo el día como el perro y el gato pero aquí llegaron dame la mano que tienen que vernos aquí que venimos pero somos el matrimonio ejemplar del año santo es el Señor eso como se llama apariencia y a quien vamos a engañar si Dios nos ve en todo lugar imagínense hermanos si Dios matara a los mentirosos no caen en el cementerio santo es el Señor seguimos matrimonio de apariencia cristianos de apariencia es lo que más sale a relucir hoy en las iglesias a relucir apariencia bendito sea el nombre del Señor cuando se ven en los que trabajan en la iglesia los cargos pura apariencia a veces apariencia trabajamos para que nos vean servimos para que nos vean para que nos exalten para que digan ay que bueno este ujier que bueno va a trabajar este hermano eso le gusta a la gente que le anden diciendo cosas pavo real mire hermano yo le voy a decir algo yo fui formado en una congregación donde las cosas eran difíciles donde un hermano para predicar tenía que estar cinco años de miembro para poder predicar por primera vez donde no subía al altar cualquiera y había que aguantar pagar el precio había que estar ahí y trabajaba y a veces nadie te decía gracias ni que bien lo hiciste y si tú decías cómo me quedó para el señor lo hiciste y ahí no aguantaba cualquier hermano el desprecio de verdad a veces tú todo el día trabajando en la obra ni te saludaban y había que aguantar porque tú eres de Dios pues ¿cuántos dicen amén? yo digo yo aguanté nueve años de mi vida siendo un hermano de banca cuando digo de banca quiero decir que no tenía cargos yo trabajaba en todo en la iglesia limpiaba baños limpiaba sillas limpiaba el templo arreglaba luces soldaba lo que hubiera que hacer yo cargaba camiones con fierro para las campañas y nunca anduve quejándome porque no me saludaron porque no me agradecieron trabajé en la obra del señor en el anonimato hoy día hay que andarlos chineándolos para que puedan venir al culto en Chile decimos andarlos echando en brazos hay que los pastores tienen que andar con una bolsa de pañales y un biberón para andarle dando y cambiándole paño a los hermanos los bebecitos que tenemos en la iglesia que por todos se resienten por todos se taiman no quieren avanzar no quieren crecer no quieren desarrollar no quieren trabajar de donde podemos sacar gente hermano como los de la biblia no tenemos gente decidida a veces mire a mi me pasa una anomalía con la gente que yo tengo alrededor que a veces yo quiero mandar a alguien abrir una obra a algún país pero si el país es pobre pero si los manda alguien para Estados Unidos si usted quiere mandar a alguien para Canadá para el Reino Unido los va a mandar para cualquier país donde haya plata hacen fila los misioneros santo es el señor pero mande alguno para la India mande alguno para allá los países amados hermanos incluso Latinoamérica que son países de escasos recursos Bolivia Perú Ecuador algunos de ellos la gente no quiere no del Salvador quieren venir a hacer misiones aquí santo es el señor bendito sea Dios Cristo vive alguien va a decir pero pastor usted vino de allá para acá para predicar pues va a decir santo es el señor bueno yo no provoqué el venir a Estados Unidos la primera vez fue Dios el que me trajo Dios el que me trajo Dios abrió las puertas Dios hizo todo yo le dije a los que me invitaron yo no tengo visa yo no conozco nunca he viajado y entonces ellos dijeron nosotros vamos a hacer los papeles y te vamos a traer porque queremos traerte a San Diego California a predicar una campaña y dijo el pastor nunca hemos hecho una campaña y queremos que tú prediques de verdad y mire el pastor de esa iglesia dijo nunca he hecho una campaña pero yo te escuché predicar y yo quiero que tú seas el que Dios me ha confirmado yo quiero que tú seas y ese hombre lo usó para traerme a Estados Unidos y cuando hizo la primera campaña hermano como no sabía agarró invirtió dinero compraron televisores computadoras bicicletas de todo para regalar a la gente y fueron por la comunidad alrededor a decirle tal día se van a regalar todas las cosas tenemos mire computadores televisores bicicletas lavadoras lo que quiera y gastó un platal como 15 mil en puras cosas para regalar porque él quería que la gente venga y le dijo pero tienen que escuchar la palabra y después le regalo así le dijo ese fue el trato se le llenó un parqueo grande sacó permiso en la ciudad le manda él me contaba a mí que le mandaron a poner en seguridad baño y cuanta cosa arrendó audio hizo la campaña y me trajo la primera vez que yo vine a Estados Unidos y yo vine con una espada hermano pero no sé si parecía moto cierra a predicar y prediqué la palabra gloria al Señor y en uno de los días de campaña la gente se entregaba a Cristo hermano llorando yo prediqué el juicio ante el ante el gran trono blanco la gente se entregó a Cristo y en uno de esos pasó su hermano el hermano del pastor que había sido coyote y se entregó a Cristo escuche esto ¿sabe lo que me dijo el pastor? cuando terminó estaba tan feliz porque su hermano se había entregado a Cristo y hasta el día de hoy sirve al lado de él ¿sabe lo que dijo él? si yo hubiera sabido que en esta campaña se iba a salvar mi hermano y me hubieran dicho que tenía que dar mi casa mi carro y todo lo demás lo hubiera dado todo por ver a mi hermano aceptar a Cristo ¿cuánto alaban a Dios en esta hora hermanos? ¡a su nombre! hoy día vivimos de apariencias en romanos capítulo 2 verso 17 la Biblia dice así y aquí tú tienes el sobrenombre de judío yo del 17 al 24 por favor mire si lo leemos pero cambiemos el nombre de judío pongamos el nombre de cristiano somos cristianos era para los judíos allá pero ahora para nosotros y cuando diga ley usted dice Biblia vamos a ver es aquí tú tienes nombre de cristiano y te apoya en la Biblia y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la Biblia apruebas lo mejor y confía en que eres guía de los ciegos luz de los que están en tiniebla instructor de los inductos maestro de niños que tiene en la Biblia en la Biblia la forma de la ciencia y la verdad tú pues que enseña a otro no te enseñas a ti mismo tú que predica que no se debe de hurtar hurtas tú que dices que no se debe adulterar adulteras tú que abominas de los ídolos cometes sacrilegio tú que te jastas de la Biblia con infracción de la Biblia deshonras a Dios porque como está escrito el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros mismos se acuerdan que de verdad en un momento el señor en San Juan 1.47 vio a un hombre llamado Natanael y dijo este es un verdadero cristiano este es un verdadero judío en el cual no hay engaño que dirá de nosotros el señor este es un año de aniversario estamos en aniversario podríamos hacer un chequeo podríamos hacer un análisis de nosotros mismos nuestro caminar estaremos caminando en hipocresía estaremos caminando en falsedad será nuestro caminar para que nos vean los hombres y no nos hemos preocupado de tener una cercanía a Dios un trato personal con Dios nuestro caminar es simplemente en el culto y salimos de aquí se nos olvida todo que dirán en nuestro trabajo que dirán en la universidad donde estudias que dirán en tu casa que dirán a los que te rodean eres de verdad o eres solo apariencias a veces toda nuestra vida es apariencia hasta cuando decimos que somos sana doctrina pura apariencia a veces llegan a la casa a poner las teleseries las comedias llegan a la casa a reírse al fútbol llegan a la casa a ver porquería pero en la iglesia atacan todo lo que tenga que ver con eso y nos convertimos en verdaderos hipócritas porque predicamos algo y no lo vivimos no lo hacemos pónganse de pie hermanos yo quisiera preguntar en esta noche si hay alguien de los que escuchó la palabra que diga pastor esta palabra era para mí y yo necesito arreglar cuentas con Dios porque si esta noche te tocara morir ¿a dónde irías? si esta noche fuera el arrebatamiento de la iglesia ¿podría ir al cielo? o tu tu hipocresía esta máscara que a veces llevamos nos dejaría aquí usted lo sabe y Dios lo sabe y yo quisiera ofrecerte una oración me gustaría que arregles cuentas con Dios en esta noche me gustaría orar por ti antes de terminar pastor ¿y qué tengo que hacer? ahí donde estás levanta tu mano para hacer una oración por ti vamos sé valiente porque ¿quién se atreve? que escuchó la palabra Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga levántamela solo quiero verla arriba vamos a orar levántame tu mano déjala arriba quiero verla Dios te bendiga que pocos sinceros se atreven hermanos cuatro o cinco manos vamos levante la mano pues diga yo ese soy yo Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga ahí empezaron a levantarse la mano Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga varón si Dios nos conoce hermanos Dios te bendiga allá cerca de la puerta Dios bendiga esa familia que levanta la mano Dios les bendiga allá yo voy a orar por ustedes ahora hermanos vamos a orar si Dios mandó esta palabra por algo es por algo es Dios te bendiga muchacho Dios te bendiga que levantaste tu mano hay alguien más que levante su mano no me mire a mí mira a Cristo mira al Señor Dios te bendiga allá atrás quiero orar por ustedes hermanos si me dan un minuto y pueden venir aquí al altar sería muy lindo vengan salgan de su lugar vengase no mire al lado no mire a nadie vengan hermanos no le de vergüenza venga vente joven vamos a orar al Señor reconciliémonos con Dios digámosle al Señor Señor esta palabra era para mí véngase 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 usted que conoce el Evangelio toda la vida venga venga vamos delante del Señor digámosle al Señor hemos oído esta palabra Dios me ha hablado a través de esta palabra esta palabra ha sido para mí Dios mío porque yo he vivido quizás de apariencias sabes que quiero decirte algo tú que vives de apariencia y no viniste al frente ni levantas tu mano sabes que el Señor no se agradó de aquel que estaba ahí puro aparentando sabes de quién se agradó del publicano el publicano era un ladrón pero se humilló y dijo yo no soy digno no soy digno ni de levantar la cabeza al cielo soy un pecador dijo en esta tarde se agradará Dios de tu postura se agradará Dios de tu comportamiento que sabes que estás mal y no te humillas delante del Señor hay unos segundos para orar para venir aquí al altar si escuchaste la palabra y era para ti vente al altar del Señor para orar y arreglar cuentas con el Señor esta oración es para ti que has vivido una vida de apariencia Dios te bendiga joven si hay alguien más venga véngase al altar el llamado no es para todos el llamado es para los sinceros que han oído esta palabra y dicen esa palabra es para mí yo necesito cambiar yo necesito que Dios haga un milagro en mí yo necesito la ayuda de Dios Dios te bendiga Dios te bendiga varón yo necesito del Señor he vivido de apariencias mi vida es una vida de apariencias yo quisiera en esta tarde orar delante del Señor hay 10 segundos y cierro el llamado vente no te quedes ahí si sabes que tienes que venir pasa ahora hay 10 segundos 9 8 7 6 5 4 3 3 segundos y cerramos no hay nadie más Dios te bendiga vamos 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 rápido Dios te bendiga Dios te bendiga véngase arreglemos cuentas con el Señor qué lindo cuando hay sinceridad oremos al Señor hermanos cada uno puede orar los que vinieron aquí al frente oremos vamos a la presencia del Señor Dios te bendiga hermano oremos al Señor cierran sus ojitos oramos oramos iglesia padre en el nombre de Jesucristo nuestro salvador vamos delante de tu divina presencia Señor padre a quien iremos si solo tú tienes palabras que dan vida eterna Señor tu palabra es poderosa nos descubre nos habla Dios mío en esta noche oramos Señor te pedimos padre celestial que tengas misericordia de nuestras vidas cuánta apariencia hay en nosotros Señor demostramos una cosa y somos otra Señor en esta hora oramos padre eterno por todas estas almas estas vidas que han venido al altar arrepentidos Señor como aquel hombre Dios mío que dijo que no podía levantar ni la cabeza al cielo Señor digo soy un pecador Señor aquí están estas vidas padre en el nombre de Jesucristo bendíceles aquí están con lágrimas en los ojos padre Señor limpia sus vidas solo tú conoces cuánta hipocresía hay en nosotros solo tú conoces Dios mío cuánta apariencia hemos demostrado Dios mío limpianos en esta noche ya no queremos Dios mío seguir así haz un milagro y limpianos de toda hipocresía limpianos de toda falsedad limpianos de toda mortandad tenemos nombre de que vivimos y estamos muertos Señor oramos en esta noche le pedimos misericordia por nuestras vidas le pedimos padre celestial que por misericordia nos perdones nos ayudes y nos ayudes Dios mío a caminar en Dios mío en verdad en rectitud en transparencia que nos ayudes a ser verdaderos genuinos a ser Dios mío fieles en el nombre de Jesús te damos gracias por esta palabra gracias por bendecirnos Señor en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo te damos muchas gracias Señor gracias Señor aleluya gloria a Dios siga hablando con Dios no se vaya quédese aquí aleluya repita conmigo hacer nuevos votos con Cristo usted ha tomado la firme decisión en esta noche de cambiar repita conmigo y diga Señor Jesús perdóname limpia todos mis pecados y que tu sangre derramada en la cruz me limpie de la cabeza a mis pies que me llenes con tu Espíritu Santo y te pido mi Dios diga conmigo que escriba mi nombre en el libro de la vida que me aumentes la fe para amarte para seguirte fielmente no apartarme ni a la derecha ni a la izquierda ayúdame mi Dios a poner la mirada en el blanco perfecto que es Jesucristo gracias gracias padre en esta noche gracias por aquellas personas que están conectadas también viendo este culto usted quizás quiera reconciliar con Cristo también o quiera aceptar a Jesús como Señor y Salvador ahí donde está Dios le está mirando los ángeles están prestos para apuntar su nombre en el libro de la vida borrar toda rebelión todo pecado y regalarle hoy el Señor la vida eterna a usted repita si usted está conectado está conectada viendo este culto y sabe que ha estado viviendo de apariencia dígale al Señor Señor Jesús perdóname perdóname Señor usted ha conocido mi acostarme y levantarme como dijo David y todos mis pensamientos están delante de ti hoy reconozco que no he sido sincera no he sido sincero pero hoy me arrepiento y te pido perdón dígale al Señor Señor límpiame con esa sangre que allá en el Calvario tu Hijo amado Jesucristo derramó por mí gracias gracias Señor en esta noche aleluya bendito Dios muchas gracias por estas almas que han pasado a este altar por aquellas personas que están allá en sus hogares Padre Santo tu Espíritu Santo les ha tocado y han renovado votos contigo gracias Señor gracias en esta noche bendiga esas vidas derrama en su poder toca con su Espíritu Santo Señor en el nombre poderoso que es sobre todo nombre Jesucristo te damos gracias eterno Dios en esta noche gracias por tu presencia en este lugar gracias por el mover de tu Espíritu Santo a través de la oración los cantos la predicación Señor tu palabra gracias en el nombre precioso de Jesucristo te doy gracias ahora mi Dios yo te ruego por todo este pueblo que nos hemos reunido esta noche en este lugar para adorar tu nombre en este precioso culto ahora Padre mío te ruego te suplico que lleves a cada uno con bien a sus hogares mis hermanos que van lejos Señor que tienen que tienen que no